hola amigos de youtube aquí es un amigo crazyvideogamer bienvenidos a un vídeo más de últimas ediciones en el cual les voy a mostrar todas las compras que he hecho a lo largo de este mes no han sido muchas y de hecho varios fueron cambios una fue una compra familiar pero bueno cuando lleguemos ahí pues les voy a estar contando todo al respecto aunque como les digo no han sido tantas como antes por falta de tiempo trabajo y cosas así es que pretendo que esta serie esté lo más nutrida posible para no dejarla abandonada así sea poquito o mucho de las cosas que voy comprando pues las voy a sacar bueno vamos a comenzar primero que nada les voy a mostrar este esta consola la cual la pagué en 100 pesos disculpen está un poquito llena de tierra la tenía ahí parado por un tiempo es el dreamcast pero la edición de sega sports está hermosa de hecho esta consola ya está prevendida porque una persona me la encargo yo ya lo tengo la tengo en mi colección pero pues esta consola así es bastante escasa de conseguir tiene lo que viene siendo el adaptador original que se conectaba a la línea telefónica pero recuerden que hay un adaptador que es extremadamente raro el cual es para conectar por banda ancha cuando vean dreamcast que de por sí ya casi no se ven pero si la llegan a ver y ven que tiene el adaptador de ethernet aquí en la parte trasera pues compran enseguida porque ese adaptador vale prácticamente una fortuna se dan cuenta se lo voy a mostrar por todos los ángulos está un poquito raspada pero pues esto ya no se puede quitar en la parte de abajo pues está completa con sus stickers y pues todo no le falta absolutamente nada y pues el premio gordo es que al abrirla y siempre recomiendo cuando vayan a los tianguis sobre ruedas pues que siempre dicen las consolas que están por ahí sueltas así sean consolas terribles como play unos todos gastados y maltratados al abrirlo puede que se encuentren sorpresas como éstas miren trae el crazy taxi 2 ahí dentro de la consola o esto fue simplemente un plus de emoción para mí porque la consola de por sí pues es hermosa y valiosa y ahora con el disco de crazy taxi 2 el cual es uno de los mejores juegos del dreamcast pues simplemente es todavía mucho mejor aquí les muestro esta consola la cual obtuve por un cambio con don benny es donde encontré los juegos de nintendo nes el de demon crest perdón el de gargoyles quest y el de a el faranais ésta se la cambie por unos unos juegos de este como se llama de nintendo 64 que él me pide bastante es un xbox guay no lo pudo sacar en primer plano porque esa consola está gigantesca voy a intentar sacar lo mejor que pueda esta es simplemente un xbox guan de 500 gigabytes no tiene nada especial como les digo este fue un cambio está un poquito raspado pero esto ya no se le puede quitar la maltrataron bastante pero funciona perfectamente y el plus es de que tiene juegos estén preinstalados este tiene el gta 5 y el battlefield 1 que los compraron digitalmente es que va a ser esta una venta fácil de hecho ya también está vendida simplemente se las estoy mostrando en primer plano está muy cabrón porque está gigantesca esta consola es de las quejas que yo tengo con el xbox guan al menos de primera edición y pues viene la consola y lo que viene siendo su control este control si no sé me me dejó como intrigado no creo que sea original pero es increíble es increíble que sea transparente de hecho yo no lo había visto y algunas partes tienen que ser originales porque de hecho disculpen por eso pues viene marcado con el xbox guan y se nota que lo abrieron porque este case que yo sepa no existe para el xbox guan así es que estoy un poquito confundido si es original o no pero funciona perfectamente de hecho lo voy a encender para que vean porque tiene baterías miren funciona perfectamente está precioso el control a mí me gustó bastante y ahora les voy a mostrar este último lote citó que encontré así es amigos solamente fueron tres cosas las que les voy a mostrar en este últimas ediciones el xbox guan y lógicamente el crimen cast así de poquito tiempo ha tenido de hecho este lote que les voy a mostrar a continuación ni siquiera yo lo encontré en los tianguis de hecho mi hermana me dijo que una cuñada de ella tenía o sea que vende en los tianguis que encontró unos juegos sueltos de gamecube y de wii y dije pues tráemelos para para verlos enseguida y me los trajo todos o sea me los trajo en una bolsita yo posteriormente los metí en un protector de estos que es para discos vírgenes disculpen por esto yo no lo rayé se los juro bendito de dios dice marcos marcos pero yo no lo hice está aquí en mi local pero estoy seguro que alguien lo rayó bueno ya sinceramente lo rayó un cabrón desgraciado que ni me acuerdo de su pinche nombre ni me quiero acordar y el cabrón ve los vídeos y ve al pinche diego y me dijo esta no es mi pinche letra está bien culera esta pinche letra parece que la escribieron con el culo hace cuenta que se metieron en el pinche sharpie en el trasero y con las pinches nalgotas empezaron a rayar lo que viene siendo ese pinche nombre le dio todo culero fíjense esto parece un pedazo de mierda bueno ya olvídenlo ya no me voy a encabronar más ok vamos a abrirlo todo este lotecito lo pague por 300 pesos que son más o menos como 17 dólares al cambio del dólar en la actualidad vamos a abrirlo son bastantes juegos de gamecube y de win pero pues vamos a empezar uno por uno los el nivel superior son los juegos que yo considero que son no son tan coleccionables aquí por ejemplo tienen el maden en el maden 2006 está en estado pues aceptable aquí tienen el de nfl blitz del 2003 en estado también aceptable otro jodido maden como si no fuera suficiente maden 2005 aquí tienen lastimosamente los maden son los que mejores condiciones están que bárbaros se nota porque nadie los puta madre juega bueno aquí tienen el nfl 2k3 creo que también está en excelente estado entonces yo también le dije oye si las cajas donde las dejó no no dice no así los encontró que en una carpeta entonces el dueño original imagino que los sacó los juegos metió en la carpeta y las cajas las dejó abandonadas lastimosamente ninguno viene con su caja todos vienen sueltos a partir de estos dos para abajo es donde vienen las cosas buenas esto de arriba es lo que yo considero que es la merma el botadero que tiene el maden 2004 como si no fuera suficiente maden 2004 maden 2005 y maden 2006 el vato bien gringo de amadres porque tienen los maden 2004 2005 y 2006 wow hablando de maden y del super bowl que acaba de pasar que casualidad verdad pero bueno continuemos aquí tienen el de kelly slatter's pro surfer ese está bueno está en estado regular aquí tienen el de spider-man es un juego decente están bueno no está en mal estado simplemente está sucio aquí tienen el de jeremy's mccratt super cross world jamás había escuchado de este juego jamás no sé ni qué onda con él y está en buen estado nada más está sucio aunque ya estamos a punto de llegar a lo bueno de hecho ahí se alcanza a ver la narizota de mario como que se quiere asomar miren ahí se alcanza a ver como déjame salir wey por favor ahí está chequense los ojitos eh ok aquí tienen el de wii sports un juego decente un juego decente que viene incluido en los wii's y aquí tienen el de just dance 2 son un regalo para mi hermana le gustan mucho los just dance porque ella está así como como quiere estar en fitness pues en forma y se pone a bailar ahí con el wii y le ayuda así que es un regalo para ella y aquí viene lo mero bueno estos son los buenos del paquete estos ya no son botaderos son juegos bastante buenos y vamos a comenzar ok primero aquí rápidamente está el super mario sunshine un excelente videojuego de gamecube de los mejores sin lugar a dudas y en condiciones bastante aceptables de hecho todos estos ya los tengo probados otra joya más celda ocarina of time así es este juego ya está vendido en cuanto lo enseñe se vendió y miren las condiciones están casi perfecto estado así es que simplemente lo estoy mostrando para que salga en el vídeo pero ya está vendido y también este ya está vendido la misma persona se llevó los dos el de super smash bros mili también está en muy buenas condiciones se dan cuenta recuerden que los juegos de gamecube si están muy rayados o picados dejan de funcionar ni con las pulidas quedan deben de encontrar los mínimos en estas condiciones si ven que está muy raspado picado prácticamente no va a funcionar porque porque los juegos de gamecube a pesar de que son dvds normales son bastante resistentes resisten el daño mucho más que los juegos de playstation 2 y del xbox de la época resisten más después los rayones son como los tipos blu-rays entre comillas de su generación y si están bastante dañados es porque de verdad los maltrataron horriblemente y les recomiendo que a pesar de que el juego sea un juego como estos si está todo picado y feo no lo compren aquí viene otro más otra joya más es el f 0 gx y pues también está en estado aceptable excelente videojuego este excelente este no lo voy a vender me lo voy a quedar aunque lo ando buscando y lógicamente completo pero pues así salió de mientras y otra joya más mario paris 5 este es el que está en peores estados de hecho está como poquito picado lo calé funcionó pero tal vez y sigo digo solo tal vez porque no me consta cuando vaya avanzando el videojuego va a fallar no lo sé así es que este no lo voy a vender porque estoy prácticamente seguro que tal vez falle a no ser de que yo me lo pase y entonces ya lo pueda vender con seguridad aquí tienen el de Spawn Armageddon el cual también está en buen estado ese es muy buen juego también y aquí tienen el de Pikmin que también creo que está en mal estado este eh el Pikmin todos los probé y jalan pero los que no estoy seguro que vayan a funcionar los voy a dejar este si va a funcionar mirenlo no está picado nada más son rayones sencillos de hecho esas rayitas que se ven ahí es el polvo y aquí tienen otro más el de Mario Superstar Baseball es un buen juego que también está en estado aceptable bueno no tiene aquí una picadura bastante grande esa de ahí así es que este juego no lo voy a vender tal vez falle y ya por último de los juegos de Gamecube el de X-Men Legends 2 este también ya está vendido este a mi sobrino a él le encanta este videojuego y está también está en muy buen estado estoy seguro que va a funcionar y ya por último los únicos dos juegos decentes de Wii que vienen en el lote es el de este lógicamente que les estaba diciendo que Mario estaba asomando los ojos el de New Super Mario Bros. Wii el cual está en condiciones aceptables y aquí tienen el de Mario Cargway es el último juego del lote muy buen juego sin lugar a dudas también este ya está vendido mi sobrino se lo va a quedar y también está en condiciones aceptables si se dan cuenta esto de aquí son manchas de hecho ni se ve que son rayones si se dan cuenta es una mancha que no me di cuenta pues la voy a quitar con una limpieza es como como chamagoso nada más y bien amigos con esto terminamos este video de últimas ediciones bastante juegos de Gamecube y bastantes juegos muy buenos salieron en este lote como les digo no fueron muchas cosas o tal vez sí porque creo que aquí son como 30 juegos los que les mostré bueno no tantos pero son como 20 juegos así es que si cumple la cuota para subir en últimas ediciones bien amigos espero que les haya gustado este video recuerden el like al video compartirlo suscribirte al canal si no lo has hecho y recuerda di no al game over y si les interesa algo de esto que no sea el Zelda y el de Smash Bros. y el de X-Men que ya están vendidos y los de Wii pues ahí podemos hablarlo por mensajes privados simplemente manda tu mensaje y ya sabes que te atenderé en cuanto pueda bien amigos ahora sí nos vemos ¡Gracias!